A 21 kilómetros de Sevilla... ...defendiendo las puertas de la Sierra Norte... ...se encuentra Guillena. Referencia de caminantes y turistas... ...que encuentran en ella misterios y secretos exclusivos... ...del que se atreve a buscar... ...y un sendero natural de leyenda... ...la Ruta del Agua. Aquí, entre pantanos de la Edad Moderna y ríos de Historia... ...se levanta un pueblo que ha hecho de la naturaleza... ...un arte... ...y del saber vivir... ...una ocupación... ...rutas a caballo... ...a pie... ...o en avioneta... ...centros de conservación de especies... ...platos con sabor a calma... ...y jardines esculpidos por décadas. Es una de las primeras paradas oficiales de la Ruta de la Plata... ...un lugar de paso y encuentro ubicado... ...en las primeras estribaciones de Sierra Morena... ...que durante kilómetros... ...y siglos... ...reúne a miles de viajeros... ...dispuestos a cruzar la península... ...de sur a norte... ...de norte a sur. Un paraíso verde... ...y agua donde... ...reposar... ...comer... ...vivir... ...Guillena es desde lo alto... ...la fonda perfecta... ...y desde abajo... ...la villa soñada. Es por eso que muchos peregrinos... ...eligen este lugar para hacer un alto en el camino... ...que une Andalucía y Santiago... ...la iglesia de Nuestra Señora de la Granada... ...patrona de la localidad... ...muestra en sus muros... ...parte de la historia de un pueblo mítico... ...con aura de leyenda. La plaza de España... ...el lugar con más pasado... ...era el punto de encuentro... ...para los comerciantes de ganado... ...y es ahora... ...lugar de paseo y encuentro. Cerca de allí... ...un centro de interpretación... ...una vez para la inmersión del visitante... ...en el Tesoro de Guillena... ...la ruta del agua... ...y su riqueza... ...el lugar ubicado en lo que fue el patio de armas... ...de un castillo musulmán... ...aún muestra restos de dinteles... ...y columnas... ...esparcidos por el tiempo... ...y en lo alto... ...una plaza de toros... ...vestida de recuerdo. Ya estamos aquí en la tercera planta... ...el Centro de Interpretación Villa de Guillena... ...desde aquí podemos ver la plaza de toros... ...y aquí lo que os ponemos este dispositivo... ...que se llama Paz Viu... ...es pionero en la provincia de Sevilla... ...y lo que vamos a ver en las gafas... ...es la recreación... ...de como era antiguamente... ...el patio de armas del castillo musulmán... ...que tenemos aquí en Guillena... ...así que vamos a ponerosla... ...para que comprobéis... ...como era antiguamente. Pero a pie de calle es imposible comprender la grandeza... ...de un sitio que llegó a alojar... ...durante años... ...a ilustres internacionales... ...como Robert Freeman... ...el que fuera uno de los primeros fotógrafos... ...de los Beatles... ...y que eligió Guillena para asentarse... ...y recuperar el presente. Y no es el único extranjero que ha encontrado... ...en esta esquina de Sierra Morena... ...un refugio perfecto para el descanso... ...y la pasión del trabajo. En esta escuela de vuelo... ...Sigmund Richter... ...abre su hangar para el aventurero... ...y despeja el cielo para un trayecto por las nubes. Montó su escuela hace 15 años... ...a base de hélices, sudor y maderas... ...que cubrieron el pabellón de Suiza de la Expo... ...y que ahora visten un buen lugar... ...para estrenarse en el aire. Vamos a pasar por las rutas del agua... ...aquí tenemos un ultrario de la última generación... ...que ofrece la máxima seguridad para este vuelo... ...y vamos a montarnos, vamos a dar la vuelta. Una vez revisadas todas las medidas de seguridad... ...empieza el viaje. La Ruta del Agua se disfruta más en tierra... ...el sendero de 68 kilómetros... ...y decorado por riberas y embalses... ...se expande desde el Monte Carambolo... ...a los Lagos del Serrano... ...dibujando así, una excursión única... ...para realizar a pie, en bici... ...o en este caso, a caballo. Estáis cómodos, estáis cómodos los caballos... ...lleváis los dos estribos iguales, lo hemos comprobado... ...ahora recordad, tenéis que apriotar un poquito las piernas... ...para no caernos, evidente... ...las manos, lo que os he dicho antes, las manos... ...cuando yo diga, vamos a hacer el paso... ...estiramos el codo, damos con las piernas un poquito... ...el caballo anda, que quiero ir a la derecha... ...abro la mano derecha... ...que quiero a la izquierda, ahora a la mano izquierda... ...¿vale?... ...¿de acuerdo?... ...ahora vamos a ir a dar un paseo por este entorno que es precioso". No hace falta ser un experto jinete para disfrutar la experiencia... ...Jesús, campeón nacional de monta española... ...hace del paseo una aventura apacible, ligera. Hemos llegado... ...al Pantano Jergal... ...aquí suministra agua toda Sevilla... ...y después vamos a continuar por este camino... ...vamos a llegar hasta la finca Cantalobos... ...que es el inicio, aquí en Guillena, de la Ruta del Agua. La Ruta del Agua también merece su reposo... ...y es a través de caminos sinuosos... ...como se llega a uno de los lugares... ...más preciados por el visitante. Escondida entre las montañas... ...a los pies de un lago sobresaliente... ...se encuentra una venta con aire rústico y familiar. Ya hemos preparado aquí una serie de platos típicos... ...de aquí de la zona... ...estamos en un sitio privilegiado... ...en las primeras estribaciones de Sierra Morena... ...al 20 minutos de Sevilla... ...y el paisaje es digno de admirar... ...y un sitio bonito para pasar un fin de semana". Productos locales, cultura y cobijo... ...son elementos que al inicio de la tarde... ...y en pleno parque natural... ...cobran especial sentido. No es esta la única oferta gastronómica de la zona... ...una de las pedanías de Guillena... ...las Pajanosas... ...es históricamente famosa por sus ventas... ...hoy conviven en ella la cocina más tradicional... ...y más vanguardista... ...y en este rincón famoso por su buen comer... ...hay un altar para el taurino. En este ruedo del sabor también hay sitio para santuarios... ...una muleta auténtica de Rafael, el gallo... ...un sombrero de Torres Bombita... ...y hasta el añadido original de Juan Belmonte... ...se cuelan en una plaza familiar... ...donde se torea la buena cocina... ...y el mejor gusto. "...aquí lo que utilizamos son productos... ...básicos de la zona... ...y los preparamos con mucho cariño... ...para que todos vosotros podáis degustarlo... ...en un ambiente familiar y cercano". El toro no es el único animal venerado en la zona... ...entre Guillena y las Pajanosas... ...se alza un centro de recuperación de especies... ...donde habitan un millar de animales... ...una selva creada por el hombre donde conviven... ...leones, tigres, monos y serpientes en cautividad. Estas 12 hectáreas de jungla... ...llevan 10 años en funcionamiento... ...y se han convertido en un arca de noé... ...donde el visitante interactúa con especies en extinción... ...que se han habituado al contacto humano. Entre sus atractivos, la exhibición de rapaces... ...donde niños y adultos... ...se empuñan el guante de cetrería... ...y dialogan con las dueñas del aire. "...no tenemos nada en contra de los zoológicos... ...pero nuestra filosofía, nuestra forma de pensar... ...para nada tiene que ver con lo que es un zoológico al uso... ...porque estos son animales... ...todos recogidos por algún motivo... ...esto es más un centro de rescate y aparte... ...estamos totalmente en contra de que cualquier animal... ...en estado salvaje o asilvestrado... ...viva en cautividad". Y en el tercer vértice, Torre de la Reina... ...aquí en esta esquina de la comarca se alza... ...un refugio de blancos perfectos... ...verdes brillantes... ...y una paz que inunda a todo aquel viajero... ...que cruza sus puertas. Esta fortaleza árabe es un cortijo calificado... ...como monumento nacional... ...y entre sus doce habitaciones... ...se cuelan pasillos de piedra... ...con cuadros de ahora... ...y sensaciones de ayer. A pocos metros... ...el agua de varios pozos y manantiales... ...se canaliza para unir... ...16.000 metros cuadrados... ...de jardines mudéjares... ...románticos e hispanoárabes... ...formando una escultura tallada... ...con el mimo de la paciencia. Este jardín tiene 30 años de ejecución... ...ha sido ejecutado poco a poco... ...partiendo del agua que había ¿no?... ...ha habido que encauzar... ...ha habido que hacer plazoletas... ...ha habido que hacer fuentes... ...ha habido que plantar diferentes especies... ...que poco a poco se han ido seleccionando a sí mismas... ...y esto es lo que hay... ...esto es el resultado de 30 años de trabajo. Y al final... ...como al inicio... ...el agua... ...un elemento que como el viajero... ...no se detiene nunca... ...y que nos ha acompañado en un destino... ...al que es tan fácil ir... ...como imposible abandonar.